Hola lindas, el día de hoy veremos outfits con faldas de moda, si te gusta el contenido de mi canal te invito a que te suscribas y aprietes la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cada uno de mis videos. Hay muchos diseños de faldas cortas y largas como las faldas plisadas, faldas asimétricas, faldas con vuelo, faldas lápiz y muchas más. Asegúrate de que la tela de la falda que compres no sea muy transparente, también debes utilizar la ropa interior adecuada, sin costura y con colores neutros como el nude. La ropa interior sin costura hace que no se marque sobre tu ropa. Cada diseño de falda están hechos para que se adapten a cada tipo de cuerpo. Puedes combinar cualquier tipo de zapatos con una falda como tenis, tacones o sandalias. Siempre elige la ropa con la que te sientas más cómoda porque eso es lo más importante. ¡Suscríbete al canal! Lindas, esto ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado, nos vemos en el próximo. ¡Chao!